Música Bueno, recibimos al atleta Ailena Armada que acaba de ganar sus dos medallas de oro correspondiente al lanzamiento de disco y al lanzamiento de bala está llegando de Guyana así que bueno, muy contentos con nuestra atleta de la Escuela Municipal de Deportes que una vez más nos representa de la mejor manera a nivel internacional Música 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 Antes que nada quería felicitarte y felicitarlo a los padres ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? ¿Y cómo fue esta experiencia? Hola, buenas tardes El viaje cansador, muchas horas y la experiencia inolvidable, como todas Bien, ¿y los padres qué opinan al respecto? Sí, muy contentos y agradecidas a la municipalidad y a toda la gente de Maipú por el apoyo que nos brinda si no, nosotros de otra forma no podemos ver que ella viaje Bien, y la mamá me imagino que está muy emocionada al respecto, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta por los logros que ella es veo el sacrificio que hace a diario todos los días para llegar a donde llega, ¿no? Bien, más que nada queríamos saber ¿qué se sintió la experiencia de estar rodeado de pares tuyos de todas partes, de todas partes del globo en cuanto a los sudamericanos, los del deporte, el mismo idioma más que nada en lo deportivo, ¿no? porque comúnmente el mismo idioma no necesariamente tiene que ser el que uno habla sino el que uno ejerce Sí, la verdad que un poquito se complicó con el inglés pero bueno, subimos a sobrellevar la situación así que, bueno, bien ¿Y en lo deportivo? ¿Cómo era el nivel? ¿Qué tipo de nivel viste? Si bien vos saliste oro en ambas ¿Qué tipo de nivel? ¿Si está creciendo? ¿Fue muy alto? ¿O qué es lo que viste vos? Depende, que mires cuál prueba hay pruebas de lanzamiento de varones fueron con muy buen nivel después otras no tanto ya por la cantidad de gente que fue no fue mucha gente ya que se tornaba medio complicado ir porque eres bastante lejos y es la primera vez que se hacía allá Argentina era uno de los países más numerosos que había llevaron 16 atletas y después todas las delegaciones eran de 6, 8 atletas así que la verdad que Argentina estuvo muy bien en lo que es la delegación y en el puntaje general después Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todos, a los tres por haber aportado este gran granito de arena al municipio no, eres yo usted